¿Qué tal tricolores? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gonzalo Plata, jugador del Real Valladolid y figura de la selección ecuatoriana de fútbol, ha sufrido un accidente de tránsito esa madrugada cerca de las 7 de la mañana hora española. El accidente se dio en el centro de la ciudad de Valladolid, información que fue confirmada inclusive por el propio club. Según fuentes, el ecuatoriano, chocó contra un taxi y al parecer en la prueba de alcoholemia, arrojó el resultado del doble de alcohol en la sangre. También se informa que el futbolista más el taxista y una pasajera han resultado con heridas leves. Y con esto el Real Valladolid lanzó esta mañana un fuerte comunicado sobre la situación de Gonzalo Plata, que a continuación les voy a leer textualmente lo que dijo el club. El Real Valladolid deplora el comportamiento de su jugador Gonzalo Plata, quien, en atención a las informaciones recibidas esta madrugada, ha sufrido un accidente de tráfico en el centro de la ciudad. Preservando la intimidad del jugador, el club reserva las medidas disciplinarias oportunas y abrirá el expediente correspondiente cuando disponga de toda la información. Lamentamos de igual modo las lesiones sufridas por las personas que se han visto involucradas en el accidente, quienes, por suerte y en función de las informaciones de que disponemos, se encuentran en buen estado. Independientemente de la responsabilidad individual del jugador y sin perjuicio de las medidas que la justicia toma al respecto, el reglamento interno y el código de conducta del club son estrictos para afrontar este tipo de actitudes, atentando contra nuestros valores como institución. Aprovechamos para recordar los peligros que conllevan imprudencia, consumo de alcohol, otras sustancias, los despistes y en suma la conducción sin prestar la debida atención y respeto a las normas así como el compromiso inequívoco del club por preservar sus principios y valores elementales. Esto fue lo que dijo el Real Valladolid acerca de Gonzalo Plata. Hasta aquí nuestro video.